Te quedas sin techo y sin trabajo, cuando el salario no da para comer, cuando te roban la hucha las pensiones, entonces compañera te tienes que mover. En todas las localidades de Cantabria estamos aquí para denunciar, en el día mundial de contra del maltrato de los mayores. Conocemos, conocemos por experiencia, el maltrato, que vergüenza, que vergüenza, nos roba la ascensión de sanidad y dependencia, y ahora nos quieren robar también el futuro. Pedimos una residencia en públicos con dignidad, que no sean como las tribunales dentro del dominio, que no hay derecho, que no hay derecho a este abandono, a esta indiferencia por los mayores. Hoy, Santander, día mundial contra el maltrato de los mayores. De eso sabemos muchos, somos mayores, pero no idiotas. Pedimos una sanidad pública, residencias con dignidad, para las personas que quieran tener una plaza y no vivir en soledad, por abandono e indiferencia, no a este crimen social, de que mueren solos por falta de ayudas. Alcaldesa, baja, bájate y únete a la lucha, a este llamamiento. Recordamos todas las partes de los mayores para la pandemia, y por esas plazas de geriatría que no estaban medicalizadas, y se les prohibía ir a los hospitales. No hay derecho, ni hay derecho a ese crimen social. Lo vamos a denunciar a la Fiscalía. Y aquí en Cantabria, las 150 muertes en residencias, también lo llevaremos al Parlamento y al juez. No hay derecho, ni hay derecho a estas muertes por soledad o por abandono. Un día mundial contra el maltrato de los mayores. No hay derecho, ni hay derecho a ese abandono, a esta incidencia, ante la soledad obligada de millones de españoles, que se nos mueren solos por falta de ayudas. Lo vamos a denunciar todos los lunes, volveremos a las calles de toda Cantabria y España, Mariano, Tornavega, Laredo, Colindres, Astillero, Santander, Reynosa. Seguiremos en las calles con dignidad. Somos mayores, pero no idiotas. No a las pensiones de miseria. ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! Nos roban las pensiones en gracia y dependencia. Y ahora también nos quieren robar el futuro. Pero seguiremos luchando con dignidad. Y la Carta Social Europea pide a España la pensión mínima de 1.080 euros. Y aquí con pensiones de 400, 500 o 600 euros. Miles y millones de viudas viviendo la miseria. No hay derecho a toda su vida trabajando. ¡Jovem! ¡Escucha! También estáis tu lucha. Un día llevas también un abuelo dentro. ¡Únete a la lucha! También vamos a luchar por tu trabajo con dignidad. Por unos empleos con dignidad. ¡Únete a la lucha! Y podrás tener un día una pensión con dignidad. Aquí estamos tus abuelos, tus padres. Hemos luchado toda la vida para que tengas derechos de un contrato con dignidad, sino contrato de miseria. ¡Únete a la lucha! Hoy, en Santander, día 15 de junio, día contra el maltrato de los mayores, día mundial. Vamos a denunciar hoy, todos los lunes. Nos quieren robar el futuro y la dignidad. Somos mayores, pero no idiotas. No queremos esas pensiones de miseria. Pensiones con dignidad. Una pensión mínima de 1.080 euros para tener dignidad. Y de las exigencias públicas para todo aquel que quiera obtener una plaza. Y no vivir en soledad, obligada, abandonado, con la indiferencia de mucha gente. No a esa soledad, no a esas muertes por falta de ayudas. ¡Únete a la lucha! ¡No nos vives! ¡Únete! No nos faltan recursos para las pensiones. ¡Nos sobran ladrones! Vosotros, políticos, nos estáis vinando desde los balcones. Bajad a la plaza. Uniros a la lucha de los pensionistas y mayores. Hoy es el Día Mundial contra el maltrato de los mayores. No lo vamos a consentir. Nos iremos denunciando todo el año. Todos los lunes. No al abandono. No al abandono. A la indiferencia y a la muerte en soledad de nuestros mayores. No hay derecho, no hay derecho. ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! Nos roban las pensiones y dependencia. ¡Jóven, únete! También está en tu lucha. Ahora, llevas también un abuelo dentro. Un día serás abuelo pensionista. Con los contratos de miseria, quizás no tengas también una pensión fina. Todos los lunes. En Santander y en toda Cantabria. Pedro, si eres socialista, escucha al pensionista. Si lo eres, claro. Gobierno quien gobierne, las pensiones se defienden. Seguiremos todos los lunes con dignidad en toda España. ¡Sanidad! ¡Publica! ¡Sanidad! ¡Publica! ¡Sanidad! ¡Publica! ¡Sanidad! ¡Publica! ¡Sanidad! ¡Publica! 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 Todos los pensiones de miseria. No es la residencia privada que se los mueren. Somos por falta de ayudas y médicos. No hay derecho, no hay derecho a este crimen social. Luchamos por unas residencias públicas con dignidad, que no sean centros de exterminio. No al abandono, no a la indiferencia, no a la muerte en soledad de los mayores. Miles y miles de millones de personas en soledad obligada, con la indiferencia de esta sociedad. Que los pensionistas seguiremos todos los lunes en todas las ciudades de España denunciando esta injusticia. Somos mayores, pero no idiotas. La Carta Social Europea nos pide a España una pensión mínima de 1.080 euros. Ahí empieza la dignidad. No al abandono, no a la indiferencia, no a la muerte en soledad de nuestros mayores. Hoy se celebra en todo el mundo el día contra el maltrato del mayor. No como ese carcelito que pone el ayuntamiento. Hoy como si fuera un día de caridad o de bondad. No alcaldesa, todos los días del año. Miles y millones de viudas y personas mayores viven en soledad y en abandono. No hay derecho, nos quieren robar el futuro. Segundo, vamos a seguir luchando delante de tu balcón aquí todos los lunes. Sigue un MDPC real y garantizarlas con los presupuestos generales del Estado. Segundo, garantizar como expresa los artículos 41 y 50 de la Constitución las pensiones, pero como derechos fundamentales y no solo declarativos. No impulsar desde el Gobierno planes de pensiones privados ni ventajas fiscales a estos. Reforma fiscal para que aporte más quien más tiene, garantizando una aportación justa de las rentas del capital y aumentando los controles para evitar el fraude fiscal. Eliminar las reformas de pensiones del 2011 y del 2013, volviendo a la edad de jubilación a los 65 años. Elevación progresiva de las pensiones mínimas, para igualarlas al salario mínimo interprofesional. Políticas para eliminar progresivamente la brecha de género en las pensiones. Fomentar que las residencias de la tercera edad vuelvan a la titularidad y gestión pública y eliminar el copago farmacéutico. Notación económica suficiente y pleno funcionamiento de la ley de dependencia. Mantener la ley y los requisitos establecidos para el subsidio de parados de larga duración mayores de 52 años. Gobierno quien gobierne, las pensiones se defienden. Gobierno quien gobierne, las pensiones se defienden. Gobierno quien gobierne, las pensiones se defienden. Te quedas sin techo y sin trabajo cuando el salario no da para comer. Cuando te roban la lucha a las pensiones entonces compañera te tienes que mover.